Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Yo con tu pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso Y el día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo no puedo respirar Yo sé que pasaran los años y que en cualquier momento subas una foto en los brazos de un extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que ya no puedo rehacer la mía Dime si te acuerdas del primer día que quisimos Y si lo recuerdas Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún si te es lo mismo Y si no quieres decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos huyó Yo sé que dentro se te mueve el corazón Perdóname, a ver, a ver, no es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Que a mi No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo no puedo respirar sin ti